¿Qué fue mi gente? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a un video más aquí en el cartel. El día de hoy vamos a video reaccionar al tema historias del artista Amauta. Amauta ya lo he escuchado antes, me parece que es un artista con un gran potencial, tiene un flowcito bien característico al estilo noventero, ¿no? Por lo que yo escuché, es un flowcito bien noventero. Y nada, vamos a ver ahora con qué nos sorprende ahora historias. Amauta ya lo he escuchado. No lo van a lograr, radio y rencor en todas partes. Y no importa el lugar, ya suelo demostrarle cómo llegamos acá. Duro, 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 duro No me esperaba un trackcito Porque el tema que yo escuchaba de él Era tipo así como un rapcito Tipo así Algo, un estilo bien noventero, ¿no? Pero ahora acá nos trae un track Y firme que la rompe Miren, miren como entra y miren como reviente el beat Y él como hace el cambio de flow Duro Que duro Este men Si bien lo noto bien rapero También lo noto como que Tiene potencial para Ritmos comerciales Yo lo noto bien rapero Y a la vez también lo noto que Tiene potencial para ritmos así, no sé Un R&B Un Dancehall Un reggaetoncito, ¿ah? Porque tiene el flow Maneja el flow chanteado y el flow melódico, ¿ah? Chequen, chequen bien Y miren, van a ver como hacen esos aguditos Muy duro, completo Rompió, rompió, ¿ah? Rompió, rompió, ¿ah? Qué duro, qué duro, qué duro, qué duro a Mauta Es la segunda vez que lo estoy escuchando Y firme que ojito, ¿ah? Ojito con él, ¿ah? Qué duro Si no me equivoco, creo que es de la victoria Ojalá no me esté equivocando Para que ellos sana, a mí me quiera apuntar Pero al final Yo no podré ando Muy bueno, Amauta, muy bueno. No hay que contarle, no lo van a escuchar, muchos quieren bajarme, no lo van a lograr, rap y record en todas partes, que no importa el lugar, ya es hora de mostrarle, como llegamos hasta acá. No hay que contarle, no hay que contarle, no hay que contarle, muchos quieren bajarme, no lo van a lograr, rap y record en todas partes. Muy bueno, tiene hasta un corito chicloso, tiene, este tema tiene todos los conimentos, es un tracito y firme que sorprende, sorprende a Amauta. Como le dije, yo lo sacaba a él más como un rapero más, con un estilo noventero, pero aquí, uy, la manera en que fluye es muy buena. Es un artista completo, se podría decir, porque te hace flow melódico y a la vez te chantea, te hace pa, 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 que duro. Muy bueno, Amauta. Duro, 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 duro a Amauta, historias. Qué fino, qué fino a Amauta. Este segundo tema del que escucho, ya la firme, tiene talento de sobra. Muy, muy bueno. Sorprendió, ¿ah? No me esperaba un trap. Yo dije, pucha, será por ahí otro rapsito, ya que siento que su estilo es como que más rap, más noventero, ¿no? Pero no, se metió un trapcito. Y quién sabe, por ahí más adelante nos sorprende con algo más comercial, algo más mainstream, se podría decir, ¿no? Fíjame que la hace linda, porque el men, como les digo, es muy versátil, se nota su tono de voz, su flowcito, se presta pa' todos los ritmos, ¿ah? Muy, muy bueno a Amauta con historias. Y nada, gente, ya saben cómo la vuelta. El link de este tema lo voy a estar dejando en la descripción, para que vayan a dejarle un comentario positivo o una crítica constructiva. Todos los que hagan eso, yo en el próximo video les voy a mandar un saludo, pero ojo, tienen que dejar su hashtag cartel. De esta manera sabré quiénes fueron a apoyar. Así que ya saben, link en la descripción. Conmigo será. Hasta la próxima.